Buenos días, aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo sobre consejitos, tips y cómo hacer las cosas para llegar a Nueva Zelanda con las mejores garantías. Hoy vamos a hablar de varios requisitos que hay que cumplir si queremos estudiar en Nueva Zelanda. El primero que hay que tener muy claro es que nos va a hacer falta un visado. Sin visado no se puede llegar a Nueva Zelanda. ¿De qué va a depender este visado? De si queremos estudiar solo o si queremos también trabajar. Si queremos estudiar y no tenemos intención de trabajar, nos va a valer con un visado de turista. Podemos solicitarlo antes de llegar a Nueva Zelanda, contratar nuestro curso y llegar al país y dedicarnos 100% al inglés. Pero recordad, es ilegal trabajar. Si además de estudiar queremos trabajar, en ese caso tendremos que solicitar un visado de estudiante. Ese visado de estudiante nos va a permitir trabajar por norma general media jornada. Salvo que estudiemos cursos superiores. Cursos superiores como carreras, másters o posgrados. Si quisiéramos estudiar este tipo de cursos, nos va a hacer falta un nivel de inglés bastante alto. Es un requisito imprescindible a la hora de solicitar un visado para ese tipo de curso. Yo no puedo ir a la universidad en Nueva Zelanda si no tengo un nivel alto de inglés. No puedo pretender estudiar un posgrado si mi nivel de inglés es bajito. Entonces, un requisito muy importante para estudiar en Nueva Zelanda, si estáis pensando en estudiar un máster, un posgrado o una carrera, es el nivel de inglés. Cuando hablamos de los visados, tenemos que tener en cuenta también los requisitos económicos. Si venimos de turistas porque no necesitamos trabajar, el visado de turista nos va a costar solo 44 dólares. Pero si queremos venir de estudiantes, el gobierno neozelandés nos va a pedir una serie de pruebas económicas más importantes. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre nos van a pedir 1.250 dólares disponibles por cada mes de visado. Es decir, si queremos estudiar un curso de 6 meses de inglés, nos van a pedir 1.250 dólares por 6 meses. ¿Tengo que pagar este dinero? No, pero tienes que tenerlo disponible. Puedes tenerlo en tu cuenta bancaria, puedes tener una tarjeta de crédito con ese límite, puedes tener ahorros en otra cuenta. Incluso puedes tener un familiar que tenga ese dinero a su disposición y que simplemente rellene un formulario diciendo que ese dinero está a tu alcance. Con eso sería suficiente. El último requisito a tener en cuenta si queréis solicitar un visado de estudiante. El curso que vayas a estudiar tiene que ser de mínimo 14 semanas. Obviamente, si hablamos de una carrera, o de un máster, o de un posgrado, van a durar más de 14 semanas, en torno a un año o dos años, en función de lo que decidáis. Pero cuando queremos hacer un curso de inglés, ahí podemos elegir la duración. Hay cursos de inglés que duran dos semanas o pueden durar hasta un año. Entonces, si queremos solicitar el visado de estudiante y tener derecho a trabajar, ese curso va a tener que ser de mínimo 14 semanas. Tres meses y medio. Con estos cuatro requisitos, estaríamos listos para llegar a Nueva Zelanda y estudiar o estudiar y trabajar. En cualquier caso, si tenéis dudas, si hay algo que no he respondido bien a vuestras preguntas, o si hay alguna información que no es muy clara, siempre escribirnos aquí, a este correo de aquí, y os contestaremos encantados. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.